Bueno, está avanzando este Vía Crucis, que es conocido de alguna manera como el Vía Crucis de Francisco, porque de las 12 ediciones, en 10 estuvo presente aquí Jorge Bergoglio en aquel momento, Arzobispo de Buenos Aires. Tiene también imágenes muy tradicionales este Vía Crucis. Primero una cruz que tiene 140 velas a la espera de la resurrección de Cristo, y también una imagen muy particular cuya réplica, cuya imagen principal, perdón, está en la Catedral de Buenos Aires. Conocía esta imagen como el Cristo de los Futbolistas, la mandó a realizar en el año 80.